holi 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 bueno si se puede decir bueno no digo buenas tardes ni nada porque no no son buenas se viene hoy cosita no cosita lo tengo ahí lo tengo aquí en la pantalla que queréis que lo pasara peor con este juego o el otro día con el Valorant pues no lo sé no lo sé todavía es de día así que ahora mismo estoy bien pero lo de Valorant fue impastante más que pasarlo mal fue muy impastante no me lo esperaba en absoluto y no sabía que podía pasar porque encima estaba en directo no podía decir nada yo y también tenía que rezar para que esas personas no dijeran nada fuera de lugar que pudieran quitarme el directo a mí entonces fue un poco tierra trágame por favor porque no sé vale espérate esto es porque hay que ajustarlo a la pantalla aparte eso es. no, no... un poquito ah no ahora no bueno igualmente ¿continue? ah vale no soy esta pantalla es así constante me pregunto ¿oy es que me he tocado dibuj relate. Me gusta lo que veo, apaga la luz de reina. Porque es de día, ¿eh? Si no, no lo apago, que lo sepa ahí. Porque sigue siendo de día. No, es que la presión la tengo rota, no la puedo bajar. No, tengo la luz encendida también. ¿Qué es esto? ¿Qué está aplicando? ¿Cómo se juega? Oye, el Foxy no tiene cabeza, ¿no? Ay, pero ¿por qué sale eso? ¡Sale, Salma! ¡Por favor! ¿Qué hago? No me hace gracia. No sé de qué te ríes, no me hace gracia. ¿Esto se juega así, no, no? ¿Qué hago que hacer? Ah, estos son mis amigos, estos son mis amigos. Enhorabuena, son muy bonitos. Estos son mis amigos. Ay. Hostia, tengo el volumen muy alto, ¿eh? Creo. Tomorrow is another day. Vale, eh, lo que no sé es la pantalla. ¿Vosotros veréis bien la pantalla? Hostia, este lo jugó el rubio O sea, no he mirado el 4 He mirado el resto Aquí estima está en inglés Pero tú, ¿qué te piensas? ¿Cuál es el otro? ¿El shift, no? Como he dicho ¿El shift, cole? ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio? ¿Cómo se cambia eso? Control, vale ¿Y el shift, cole? ¿Se puede hacer más grande? Sí, pero ¿cómo observa las cosas? ¿Y cuál es el shift? No sé cuál es el shift Es que yo y los botones No vamos muy bien X Me cago en todo Que no sé con qué No sé cómo funciona Este puto juego 20 más 8 Yo también Qué sucio Me acabo de dar yo sola Me da un infarto Vale Zoom de dorsi Hombre Coger a la puerta Está ahí loca Ni de coña No, no, no ¿Ve? All shift ¿Pero cuál es el shift? High press Use doors All shift El de arriba de la mayúscula Vale ¿Pero por qué no entras ahí dentro? Vamos No me puedo conmigo No sé cómo se juega Esta mierda Es que no voy a sumarme a la puerta ¿Soy loca o qué? No quiero acercarme No quiero acercarme No quiero acercarte No quiero acercarme No quiero acercarme ¡Corre! ¡Corre! ¿Solo aquí? ¿Es un sitio, verdad? Mira la cama ¿Cómo mira la cama? ¿Dónde está la cama? ¡A la cama! ¿No puedo mirar por debajo de la cama? No Al otro lado, ¿no? No, que ya ven Venga, ¡pa' acá! ¡Míreme ya! ¡Míreme ya! ¡Aca! ¡Míreme ya! ¡Míreme ya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga! ¡Vete pa' atrás! ¡Corre rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Me quedé su madre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre pa' atrás! ¡Chupida! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí, aquí! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! A ver si va a entrar por la otra puerta ¡Detrás de la cama! ¡La cama! ¡Ay, qué susto! ¡Me ha dado! ¡Ah! ¡Tengo una calor! ¡Qué flipa! ¡Acabo de escuchar una puerta! ¡Acabo de escuchar una puerta! ¡La cama! ¡La cama! ¡La cama! ¡Eh! 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 ¿Quién está detrás de mi cama? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡La cama! ¡Ay! ¡Ay! ¡En la puerta! ¡Vale! ¡No vea niño! ¡Vas a hacer un cardio! ¡Muy loco! ¡Ay! ¡No me parecía ver algo dentro de la puerta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de puto! ¡Ja! 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 Calvar ahora mismo A ver, mira, aquí nos sacaban las pilas, ¿no? Vale Y en la cama Uy, otra vez Que me quiera atacar por detrás Que jueguecitos Machero, más hay jugador Con lo bonito que es el guisín Y el trotamundo Ay, que venía otra vez a por mí Duérmete, niño Niño Con los muñequitos Niño, niño No he visto al Fox y yo, ¿eh? Ni lo quiero, ¿eh? Ay, qué susto Siempre vas a oírte lo tanto Ajajaja Este le saltó de repente No, no, no Mis amigos, dice, pero a ver Estoy sudando, ¿vale? Pero, ¿quién es este? Pues tú puedes meterse en la cama y te apasiona el dedón Pero no te puedan saber mucho, no se lo saben ni Tenemos más habitaciones y jeans Esto no me gusta Y yo payaso, asqueroso Ay, pero porque están como destrozados los personajes El Foxy estaba decapita ahí Toda la chima, tío Es que el Foxy estaba todo decapita Mira, mira el Foxy El oso de sí con la mirada Vale, pero ¿dónde tengo que ir? Pregunta seria Así fue el primero que te atacó Ah, por aquí, por aquí ¿No? Por aquí, ¿no? ¿A qué se ha tomado otra vez Foxy? Qué calor tengo Ay, no, el de la ventana No Ay, no ¿Cómo me muevo? Ay, ¿cómo me muevo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me muevo? ¿Qué hago ahora? No puedo moverme ¿Por qué no me muevo? ¿Por qué no me muevo? ¿Me va a atacar algo? ¿Qué es esto? Pregunta seria ¿Qué hago? Me está mirando mucho ese Me está mirando con una cara fea No sé qué hacer ¿Qué tengo que hacer? Espera un segundo ¿Es el más allá? ¿Esto es el más allá? X ¿Es esto el más allá? A lo mejor esto es para que me prepare Para el segundo día La X sí Pero no A lo mejor es para que me prepare Para el segundo día Tiene algún contado ahí No sé Estoy muy rayado Va a desaparecer Es que me lo huelo Bueno, no voy a echar Tres, dos, uno Too bad Muy mal Ah, vale Ay, no Me van a atacar Me van a hacer guau guau Van a hacer Son las doce solamente Y yo ya estoy sufriendo Este niño no duerme Este niño no duerme Pero por qué Pero por qué tiene que estar dentro de mi habitación Joder Por qué tiene que estar dentro de mi habitación No como ¿Por qué dentro de mi habitación? No Es que en el momento que desde mirar en el armario va a aparecer algo Es que te lo digo así Eh, eh, eh Hola Sal de aquí Es que me va a atacar ¿Quién te lo propuso? Ay, otra vez Quiere venir a por mí Es muy temprano Son las unas de la mañana Y ya estamos así Ay, deja la radio Deja la radio Estúpidos Deja la radio Estúpidos Deja la radio Niño, más rápido Dios santo En el armario no hay nada nunca ¿O qué? ¡Uy! ¡Uy! Por ahí en la cocina están haciendo algo Nene ¿Y por qué no cerramos la puerta? Nos metemos en el armario Y evitamos toda la cosa extraña que pueda ocurrir aquí Si nos vamos mejor con un Cura Que no Nos exorcita la casa Y los muñecos Como Chucky Se los regalamos a alguien Para que no vuelvan ¿Qué te parece, niño? Esos muñecos ¿Dónde los has comprado? ¿Dónde has comprado un muñeco, niño? Cinco noches sin dormir El nene Nene ¡Ay! ¡Ay, el nene! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué se está escuchando? ¡Ay! ¿Qué se está escuchando? Se ha escuchado algo corredete A la vez ¡Ay! 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 Que hay algo en la puerta Lo estoy escuchando ¡Ay! Que estoy escuchando algo en la puerta La cama Vale El armario Que llevamos un rato sin mirarlo Vale ¡Ay! Me va a dar una torticuliti En el cuello Ya te lo digo yo De lo que estoy haciendo ¡Ay! 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 Que calor no ha caído ¿Dónde está Freddy? No me pregunte dónde está Freddy Estaba en la cama ¿Está en la cama, no? ¿Pediene haber que echar la cama? Que calor Si he mirado esa puerta hace nada Sí, lo escucho Pero estaba mirando las puertas Esa puerta la había mirado hace un momento Otra vez Sí, eran casi las 5 de la mañana Había sobrevivido ya casi Toda Todo Cuando se escucha eso, ¿qué es? Punta serie Me ha dado tiempo Mirad un momento Muy gustado Estamos a la Daha Cámosle Toda Toda Muestra Toda 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 La cama En el armario no hay nunca nadie, tío Tío La cama, la cama La cama La cama, la cama El armario Vale, ha sonado eso, así que voy a mirar en esta parte La otra puerta El armario, el armario no, la cama La cama El armario Quien se le ocurrió a este juego Quien se le ocurrió a este juego de verdad Tiene una gana Que gana tiene de que la gente sufra El que se le ocurrió a este juego Eh, no está bien, eh Igual que el del Valorant Igualito Vamos, tal para cual Fíjate tú ¡Ay! ¡Ay, que venía! ¡Ay, que venía por mí! Mira, corre a la cama ¡Mira, rápido a la cama! ¡Me cago un tonto! ¡Ay! ¡Ay, que ganas de hacer sufrir a la gente! Y encima he pagado un chupán por este juego Encima es que hay que tener cojones Yo no juego más Pero, y eso que apenas vamos a la noche Pero, pero por Dios Acabo de mirar esa puerta La acabo de mirar Acabo de mirar esa puerta O sea Acabo de mirar esa puerta Debes escuchar antes de iluminar Pero es que esa puerta La miro constantemente Es que las puertas No se tenían que cerrar No me deja Solo me deja Ir a mirar Solo me deja ir a mirar Tío No pasa la noche Solo me deja ir a mirar Y ya Pero es que no sé Cuando es una puerta Y cuál es otra Cuando es una puerta Y cuándo es otra Yo voy mirando poco a poco Tiene que escuchar Un ruido de respiración Este juego no se ha hecho para mí Yo no había escuchado nada Fíjate tú En el armario nunca hay nada Tío No sé para qué voy Ahí ya había alguien Así que voy a volver a mirar Qué juego de mierda La verdad Solo abre y escucha como si respirasen Si respiran Cierra la puerta Durante 3-4 segundos Si no hay respiración Puedes iluminar Es que yo no entiendo Este juego A ver Pero si no hay respiración Puedes iluminar Pero para que los Iluminándolos se van ¿No? Pregunta seria Si los iluminos se van Si no los iluminos Se quedan ¿No? ¿O qué? No No con todos Ah No con todos Yo tenía entendido eso Entonces ¿Qué tengo que hacer? Pues si estamos muy cerca Creo que tienes que cerrar Ah Ay Yo no entiendo este juego Aquí me estoy dando sustos De gratis por la cara Me va a dar un infarto Entonces ¿Cómo va la cosa? Explicadme Por favor Necesito que me expliquéis ¿Cómo va? ¿A quién sí? ¿A quién no? ¿Qué hago? Tú al acercarte No ilumines de golpe Solo escucha Vale Pero no me van a aparecer De gratis ¿No? Echar atención A los sonidos Pero es que eso Me pone más nerviosa Todavía Pero no iluminó nada Solo la cama ¿No? Aquí sí Yo no sé nada Ahí estaba alguien Tío Ese juego yo no sé Cómo va ¿Queréis jugar por mí? ¿Queréis jugar por mí? Anda Va por mí Anda Por favor Ahí se ha escuchado algo ¿Qué? ¿Qué? Te lo juro que le da sin querer Te lo juro que le da sin querer Te lo juro que le da sin querer No había escuchado Te lo juro que le da sin querer Le iba a dar patra Le iba a dar patra Te lo juro Te lo juro Lo había escuchado Pero a ver Cuando lo escucho No es obvio ¿No? O sea Me voy Si lo escucho Me voy ¿No? Cuando escuché Cierra la puerta Es que le iba a dar Te lo juro Cerrar la puerta ¿Cómo cierra la puerta? ¿Cómo se cierra la puerta? Irme No, irme No, irme No, he cerrado la puerta A ver Cerrarle las shifts O algo así Ahora mismo no he estado Cerrada la puerta ¿Cómo se cierra la puerta? Vete Me he dicho que en el armario No hay nada No sé No sé cómo se cierra la puerta No sé cómo se cierra la puerta En serio Shift X También me salía Cierra la puerta Vete para allá Es que no sé No sé cerrar la puerta ¿De dónde salió ese ahora? ¿De dónde salió ese ahora? Ay No puedo más No puedo más Dios mío Dani ¿Cómo es que te estás dibujando? Estoy sudando Estoy sudando No pasó de las noches ¿De dónde salió este? Pregunta seria Este no lo había visto yo En un lado está el de azul En el de allí está Chica En el de atrás mía Está Foxy Creo, ¿no? O no sé ¿Y ese dónde ha salido? En serio ¿De dónde salió ese? Es el pastelito de chica Ni idea Control izquierdo Si es que estoy Le doy al No El control izquierdo Es el que le doy Para 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 iluminar Dios mío De verdad Qué sufrimiento De juego Y encima de cuatro Que me habéis dicho Que es el peor O sea Darme un respiro Gracias 40 minutos Intenta con el mouse Que no se cierra La puerta Tío ¿Y ese tío De dónde ha salido? Si yo estaba iluminando Las puertas Y no estaba Nada de respiro Es que Yo estaba iluminando Las puertas Y no estaba Tío Voy a intentar Cerrar la puerta A ver Esa A ver Control izquierdo No Y control Eche Tampoco Shift Tampoco ¡Ah! Mira Eche La flecha Para arriba Ahora me diréis Ese es Shift Con todo este Aquí Chapa ya Chapa ya La cama La cama La cama Uy Uy El fuego Seguía Y todo Revenía Cierra 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 Ya no puedo más Ya está Suficiente Sufrimiento Por hoy Pero 3-4 Segundos No era suficiente Estoy sudando Tío Estas cosas No son Para mí Tengo el corazón Muy pequeño Tienes que llegar A noche 4 No De nada De encima Es el 4 Con este Me sé que Juegarías El 1 Me he jugado A todos los Finances Pero el 4 Es lo único Que no me he Pasado No No llego No puedo No puedo No puedo Más Tío Es que no Estos juegos No están Hechos para Mí Tengo el corazón Muy pequeñito No sé Cómo soporto Esto Lo estoy Haciendo por Vosotros Pero No sé Si os gusta Jugar a Estas cosas Estáis mal Estáis mal De la chota Estáis un poquito Mal Si están Hechos para Tí Claro que sí Para que me den Infartos Constantes Pero en serio Que estoy sudando ¿Vale? Que estoy Brutalmente Sudando Y encima Es cura Estáis muy mal Estáis mal Conmigo Y encima El 4 De la chota Así de la chota Yo no puedo Ni con pelis de terror Así que no Nunca Encima No están hechos Para ti Tú estás hechos Para No Tengo un corazoncito Muy pequeño Me asusto Con todo O sea Me asusto Con disparos No me voy a asustar Yo con esto Madre mía Último Llego diciendo Último Siglo y medio Pero chota Que es No es ¿Qué? Que es O sea No es lo que es Chota es cabeza Madre la chota Madre la chota Última Última Cama La cama Acá retió Alguien por ahí Lo he escuchado No es lo que es 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 No quiero jugar más De verdad que no Ya está bien A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo Ya Chilla los dos Ya nomás Estoy sudando Estoy sudando Muy bonito mientras duro 40 minutos de sufrimiento llevo aquí En serio, estoy sudando Muy brutal